Bueno Iván, parece que te vas a comprar una casita aquí en San Lorenz, en la Valdelor, porque te está atrayendo suerte, al menos en lo que es las cronos. Ganaste el año pasado y has ganado este también. Bueno, Valdelor es un terreno que siempre se me ha dado muy bien, tanto en las carreras de Copa Catalana como en la Volcat. Y pues gracias a Dios hoy por genética un corredor muy explosivo y entonces las cronos se me dan bien. Una crono que ya ganaste el año pasado, fue un poco de sorpresa. Este año estando ahí Catriel, ¿cómo lo calificarías? ¿Más sorpresa aún o más esperado? Pues para mí mucha más sorpresa. El año pasado no estaba Catriel. En Becerril Catriel nos metió un mundo a los que intentábamos disputar con él la crono. Y para mí este año ganar a un ganador de Copas del Mundo de Eliminator, que es explosividad pura, me satisface mucho. Pues muchas gracias Iván y a seguir con la racha. Gracias a vosotros.